Hola yo soy Mari, miren hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales de rajas con queso espero que les guste, quédense a ver el video para que vean como lo hago miren los ingredientes que vamos a necesitar son queso para fundir, chile poblano, una cebolla y jitomate, caldo de pollo, un cuarto de manteca, sal, royal, mis hojas y lo que es la masa miren yo aquí yo voy a usar un kilo y medio de masa y también les quiero decir que yo aquí yo ya había para ventaja para no ser tan largo el video yo aquí puse en vapor lo que son cuatro chiles poblanos, una cebolla mediana y un jitomate y lo que es el caldo de pollo y la manteca lo que vamos a usar ahorita para amasar nuestra masa vamos a usar lo que es el royal, yo le voy a poner una cucharada, una y media y le vamos a poner el cuarto de manteca y le vamos a poner poquititita sal se me olvidaba, miren el caldo lleva sal y no le vamos a poner tanto tampoco a la masa porque si no, pues van a quedar bien salados yo ya me lave mis manos y ya empezamos a batir miren aquí ya está preparada mi masa, vean no debe de quedar ni tan aguada ni tan seca entonces ahora vamos a empezar a hacer nuestros tamales entonces vamos a agarrar la cuchara de esta forma y vamos a hacer así a amarrar la hojita para que nos quede así de esta forma miren, entonces aquí ya tengo las rajitas de chile poblano con cebolla y jitomate le vamos a poner así y le vamos a poner una rajita de queso, vean y lo vamos a hacer de esta forma, así y le vamos a dar vuelta, vean y le vamos a hacer de esta forma, así y le vamos a sacar nuestra hojita para poder poner nuestros tamales para que no se nos haga más trabajoso y vamos a empezar a acomodarlos nos vamos a poner todos hacia arriba son bien fácil y aparte muy facilitos de hacer miren, miren, se me olvidaba decir, aquí yo le puse agua y una basecita para que el vapor cosa nuestros tamales miren bueno, entonces le seguimos, vamos a seguir poniendo nuestros tamales creo que ya no nos, ya no van a caber estos, estos los voy a coser aparte y estos los vamos a coser así ahora vamos a ponerle lo que son las hojitas le vamos a poner unas hojitas para que se cosan al vapor además de nuestras hojas es tan bien gigancones miren y vamos a ponerle una bolsita nueva para que vaporice y salga más pronto listo, ahora vamos a ponerle una bolsita nueva para que nuestros tamales se cosan listo, ahora vamos a ponerle una bolsita nueva Miren, vamos a revisar. A ver si ya están nuestros tamales. Sí, ya están. Vamos a retirarlos. Miren, vamos a ver. Miren, hasta se doró la hoja. Quedaron doraditas. Miren, vean cómo nos quedaron nuestros tamales. Ahora vamos a sacar uno a ver cómo nos quedaron. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, cuando ven que esto ya da vueltas la hojita del tamales, miren, es que ya están bien cosiditos. Vean. Vean. Quedaron súper deliciosos. Deliciosos. Vamos a ver, vamos a probarlos. Miren, yo aquí hice una salsita de tomate. Miren. A mí me gusta ponerles así. Miren. Vamos a partirlo, a ver cómo nos quedó. Miren. Vean el queso, cómo se derrite. Miren. Vean. Voy a probar un pedacito, a ver qué tal nos quedó el saborcito. Quedaron bien buenos estos tamalitos, espero que los hagan, quedaron bien buenos. Miren, pues les quiero dar las gracias, espero que les haya gustado esta receta y gracias. Y si les gustó, pues suscríbanse y pongan me gusta. Gracias. Y si les gustó, pues suscríbanse y pongan me gusta.